Busque un compañero, papi. Ah, ya. Vea. Tienen que ensayar con los cuatro, a ver con cuál oyen mejor. Pues hasta ahora ya ensayamos con uno. Ensayen a ver con cuál se oye mejor. ¿Qué pasó? ¿Se les enredaron las redes? No, pero esperemos para que ensayen y me digan cómo salió el experimento. Ah, venga, yo les ayudo. Cuénteme qué fue lo que hicieron primero con el experimento de usted. ¿Eso es piola? ¿Eso qué es? Pues, eso es... Bueno, cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos. Bueno, primero lo hicimos con Naylor, él se escuchó muy bien. Sí. Bastante. Luego lo hicimos con lana, no se escuchaba, o sea, se escuchaba más o menos, no mucho. No, no tanto. Luego... Con el de la cuerda... Con el de la piola. Ajá. ¿Y cómo se escuchó? Un poquito, más o menos, pero no tanto como la lana. Ajá. Y luego probamos con alambre porque no podíamos usar cable de cobre, entonces se escuchaba horrible. Sí, horrible. Era un eco distorsionado. Sí. ¿Y con cuál se escuchó mejor? Con el nylon. Con el nylon. Con el nylon. Vamos a ver. Con el nylon no se escucha como el otro, se escucha como si estuvieramos en una llamada, pero lejísimos. ¿Lejísimos? O sea, con un eco brutal, porque se escucha como por acá. Ay, profe. Profesora. ¿Lo reventaste? Un grillo. Ay, inquieta, mamá. ¿Quién me lo quitan? Oh, 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 oh. Con un palo. Espéralo, está estou misturando. No! ¡Qué diabo! ¿Qué es eso? Un grillo. ¿Alguien va a tener un lápiz? Parece eso porque me gustó la profe. Parece que está aquí. El único que me está rescatando es Massimiliano y usted haciendo huya. No, hombre.